A ti, sí, a ti, poema del escritor cubano Jesús y Callejas en la voz de Rogelio Gil. A ti, sí, a ti, a tu azaroso arquetipo semejante soy, más que a la estancia innoble de tu luz, según informan los complacidos neófitos ejercitados en el maltrecho deporte de tu iglesia. De a lo vemos canjeando solviloquios hasta el infinito de la conversación frugada. Departamos fuera del templo, ese corrupto santuario de lavadero residual que tu familia humana te adjudica. Cómo saber si mienten, cómo saber si mientes, concédeme el fruto conciso de una vieja siesta, las ranas de un decrépito aguacero, el lacónico pecado de la despreocupación por ti, el emancipado en torno de las ansias, el estilo de los totales verbos, que no los de la carne, peor que verbos, que no los de la fe, y sobre todo, te imploro, no me abrumes con el paternalista trueno de tus peros, con los insultos de un plato vacío, con la cruda mañanera tras la marisma alcohólica, con la pomposa divinidad del epitacio.